Carnaval Chacomal 2011, toda la fiesta en nuestra ciudad. Alegra tu vida con los espectáculos y diversión que tenemos para ti. Del 2 al 9 de marzo, ¡Viva el Carnaval! Porque la biodiversidad está de fiesta. Disfruta de los carros alegóricos, desfiles, comparsas y alegría. Lunes 7 de marzo, concierto de Alex Simbre. ¡Viva el Carnaval! El Ayuntamiento de Tompe Blanco invita. De diversión familiar, con resultados firmes, ¡Cumplimos! ¡Viva el Carnaval!